bueno cuidado que la bachelo es mucho cuidado que la bachelo es mucho cuidado que la bachelo es mucho mi flaca hermosa del amor flaca hermosa del amor flaca hermosa pobre hola muchacha hoy es cumpleaños de mi mamá diles copianos tu mamá diles good morning chicas good morning chicas best morning mami bueno todavía no es morning morning pero ya casi no vamos a así mamá amanecer el día de hoy mi Mir Infrast mamesh M Si m use shak su cupol y cuadro de de leche vea su malteada a Vamos a ver que desayunamos muchachas, ni nos arreglamos, nomás salimos corriendo para desayunar y ahorita ya regresamos a ponernos guapetones. ¿Te gustó? Sí, una cuchara. ¿Una cuchara? ¿Les ponemos ketchup? ¿De quién es cumpleaños? De una mamá. ¡Ah, de mamá! A ver, a mis chiquitillas. Oigan, de una carrerita llegamos a Marshalls. La verdad es que no ocupamos nada, pero... Dije, déjenme, vengo a dar una vueltita. Estos calcetines me gustan. Es que estos son dos de niñas, pero se me hacen bien bonitos. Cosemos ya, esto que traí es papilla. Nada más para caminar tantito y bajar el desayuno. ¡Isabela! ¡Córrele! ¡No te subas, que no te subas, mami! Están niñas. A ver. A ver qué vemos. ¡Ay, güerito! ¡Ese güero! ¡Hijas! Está bueno, ¿verdad? Yo acabo de comprar. Se ve bueno ese. Niñas, por favor. Me gusta ver las cosas de la casa. ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡No te subas, ok? No te subas nada, ¿ok? ¡No te subas nada! ¡No te subas nada! ¡No te subas nada! Estas cosas me gustan. $12.99. Esto está bonito. Miren. Como adornos. ¡Mande! Voy. Vamos a ver qué. ¿Qué quiere ver mi mamá? Sí. Sí. Ya voy. Voy, voy. Bebé, se bebe. ¿Qué es, ma? Porque te he dicho que toda mi vida he querido. ¿Qué es? ¿Qué es? Rayador. ¿Es un rayador? Sí. ¿Te acuerdas que te decía que se le pone y se le da vuelta? Ajá. ¿Y si servirá? ¿Y cuánto cuesta? Va a estar barato, ¿no? Porque este caro. $16.99. Oh, entonces sí ha de ser bueno. Eso. ¿Qué es? Chimonido. La marca que vendía Eric vale como 5 o 10 mil. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Hay hijas de su madre. Véalas. Me encanta ver todo lo que son organizadores y cositas así. ¿Qué es la norma? Inmovilizarla siempre. Andamos platicando con Rafa porque dice que está desgarrado. ¿De la mano? 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 Es lo que te digo. A mí la que me desgarró fue una cabrón, acaba aquí adelante. ¿Quién te desgarró? No. Dice que la cocieron en vivo y a todo color. A mí me pasó de la chabela. Pero te anestesiaron. Y a mí no. No, de todas formas, ma. Pura silocaína. No, no va a ser lo mismo. Silocaína y cada que me metían hacia el hielito sentía el jalón y el dolor. Tú no me jales. Tú no me jales. Ni me ligane, chiquillo. Ni me jales. Ni me jales. Vamos, dices. ¡Gracias! 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 ¿Y mi beso y mi abaso? ¿Qué cariño? ¿Por qué no eres tu abaso en la mami? ¿Fuera? Abaso y beso en la mami. ¿Por qué le abasala? ¿Y le damos de eso? ¡Tuyo! ¡Ay! ¡Nuestro pastel más favorito de la vida! ¡Órales! ¡Órales! ¿Quién quiere pastel? ¡Ya! ¿Qué metáis? Este es el otro más fuerte. ¡Víganlo! ¡Víganlo! ¡Ah! ¡Otos aretes muy hermosos! Sí, estos aretes para bonachos. ¡Es como mamá! ¿Son para ti? Sí. ¿Son para mamá? Sí. ¡Galas! ¿Y quién me vas a dar tú? ¿Y eso qué es? ¿Signo de interrogación? ¡Es el signo de Happy Birthday! ¿Oh, es el signo de Happy Birthday? ¿Sí? ¿Es el signo de Happy Birthday? ¡Suscríbete! ¡Ah, ok! ¡No, no, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Pues felicítame, pues! ¡Felicítame! ¡Es el signo de Happy Birthday! ¿Eh? ¡Surprise! ¡Suscríbete! 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 ¡ criterio! ¿Hay que ponerla aquí? ¿Hay que ponerla ahí? ¡Yeeeh! ¡Muy erra! ¡Muy! ¿Quieres esto? ¡Y esta幫adora! ¡Muy Esse que salió قال! ¡Muy coronavirus! ¿Cómo estás trabajando aquí? ¿Cómo te voy? ¡Muy gracias! ¡Cuántos amigos no sabéis! ¡Muy gracias! y que dijeron todo el día va a estar sin maquillarse no se ve medio mal pero no se ve muy mal ayúdo mamá ayúda ayúda tu tierra que guapas aquí todas nos arreglamos ayúdame ayúdame sí sí, cómo no me vas a dar mi gorra y mamá me va a dar Esto no se me ocurrió, si no tuvieras, yo creí que era para la rampa. No, pues si era para él, pero cuando ya la vi ahí, te estaba cantando, se veía bonita, ¿verdad? Ahí hay dos. Sí, sí, bien. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. ¿Qué quieres ver, mamá? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Mira lo que me llegó, solo por esto vine. Bueno, la ensalada también tenía ganas. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres comerle? ¿Tú quieres comerle, hija? Sí. Dice que she wants to try. ¿Verdad? ¿De quién es este pastel tan delicioso? ¿De quién es este pastel tan delicioso? Dice que ella es este pastel tan delicioso. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Dice que es tu pastel tan delicioso. ¿Tú eres un pastel tan delicioso? A ver, ¿no quieres? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Quieres o no quieres? A ver, ¿sí quieres? A ver, a ver, güerita La güerita ahí viene Mira, güerita Que no te vayas a soplar Rafa porque ahorita se prende Tu mamá, tu mamá Se va a ver como los de los altos, ¿no? Tragafuegos No, te lo dije con el otro, el tomaya ese que me estaba echando El tomaya Papi, es aquí ¿Quién se puso la mamá? ¿Aquí? Donde sea, a ver Rafa, tú grábame A ver, aquí Es algo productivo Aguas, primero quítale lo que te digo No, si estás así, pues tiene que ser volteado para acá Ándale, quémamelo ¡Bellos! 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 ¡Ay, perdón, papacito! ¡Papacito! 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 Estamos detrás de las cámaras, ¿eh? Ahorita podemos decir cualquier barbaridad Sí, porque si no se va a apagar ¡Hola! 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 Que se va a vestir A ver, que aquí te cuide tu niñita ¿Te vas a vestir, patrón? ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? ¿Compañé? ¡Papí! ¡Papacito! ¡Papacito! Ok, cántame, pues Happy birthday to you Espérame ¿Si le apagas el ventilador o no? No ¿Si no? Digo Papi, ¿papacito? No, si, ya se siente menos Papi, ¿te va la paté? Parece que no quise la patada Entonces esto aquí prenderá Mucho cuidado, eh ¡Andale! Es burro, se te antoja el viaje Ay, 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 ay Tanta la pinche... Virgen De los oídos Aunque sea pollo Aunque sea pollo Todo eso se va a YouTube, eh Me crean que no ¿No? ¿Te hermanos bien? Siempre pasa Isabela, Isabela ¿Cómo que Isabela? Pues si es mi cumpleaños Toma No, no, no Mamá, eh Mamá Mamá Una Una Dos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday mamá Happy birthday to you Yeah 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 A la bio A la bao A la simbomba Mamá 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 La 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 Chiquiti bum Bombitas Chiquiti bum Bombitas Norma Mami Ay, qué bonita Sopla Sopla A ver A ver Me van a ir a sopla Una Dos Tres Sopla Sopla s, sopla Sopla Ayúdale, ayúdale Que pasó, papá Gracias Gracias, mami. Gracias. A ver. Mordida. Mordida. A ver, mordes. ¡Vamos! A ver, muera. Mordida. Mordida. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele. Nada burro. Ahora que le muerde la mamá. A ver, yo le muero. ¡Empújala! No, no vale. Sí, sí vale. A ver, Tavo, este... Prendele el ventilador. Ay, ¿es el de las tres leches, Adán? Sí. Está bien buena. Muchas gracias, cariño. Ya, ya. Yo le parto, yo le parto. ¡Que le parto! ¡Que le parto! Te la parto, Tavo. ¿Bueno? Cada quien que coja su pedazo. ¡Que la parto! Ay, hijo de su madre, no le puse play. ¿Ves el enserio? Sí. ¡Oh, cielo! Alguien hágale. Es lo que te digo nomás, ¿por qué le vas a la médica? ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ... y con esas lechas bonitas, se las cantamos. Día, despierta. Despierta, tía. Despierta. Despierta. Mira. ¿Qué? Mayan de sol. Y a los... ...pajarillos cantan la luna. A la sin bomba, tía, tía, tía. A la sin bomba, tía, 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 tía. Y papá re mamá. Cosemos a re mamá, ¡cosemos a re papá! Cosemos a, cosemos a, cosemos a mi bebé. Tía. Tía. Good morning. Ay, sí, ay, sí, ay, cosa hermosa de mamá, cosa hermosa de papá, miren qué niño tan grande, miren qué niño tan grande. Buenos días, muchachas, buenos días, muchachas, sí, 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 así nos amaneció. Con un desastre después del día de descanso de mi marido, tener a las niñas aquí en la recámara todo el día de ayer, este es el desastre que tengo para hacer el día de hoy. Lava ropa, ordenar esta recámara. Mi marido salió y ya se encerró, ya se va a ir a trabajar. Sí, papá, sí, papá, hay que ponernos las pilas, ay, Dios. Así se ve, miren, así se ve. Gracias, corazón mía, para que vean que todavía es de noche. Úrgeme a arreglar este espacio de aquí, pero quiero que vean qué bonito está quedando este espacio de aquí. Esto lo hice ahora el fin de semana, a pesar de que hay un relajo en la recámara, así se ve de bonita mi sala, miren. Gracias. Hay espacios que todavía falta acomodarles, como todos esos cables. Pero es que vamos a instalar un sistema de cámaras y no ha habido mucho tiempo para ordenar. Pero, bueno, así más o menos se ve este asunto. Miren, así se ve este espacio de aquí. Este espacio, si tú vienes de aquí y le das la vuelta, así se ve. Tengo estas flores que me regaló mi esposo en mi cumpleaños, que fue hace un par de días. Y obviamente me falta aquí todavía barrer, trapear y sacudir bien, pero ordenamos este espacio para que se vea mucho mejor. Aquí me falta limpiar esta mesa, en un ratito más lo vamos a hacer. Así puse mi decoración. Estas velas se movieron porque mis chiquitillas estuvieron aquí en la sala. De todas las botellas para que no se vieran tan amontonado. Lo hice en grupos y me gustó el resultado. Pusimos estas plantitas, quitamos el árbol de navidad y como necesito tener este espacio aquí para el bebé, pues aquí lo pusimos. Y también pusimos todo lo que son los adornos de los viajes de mi esposo. Aquí están acomodados. Así se ve. Y bueno, unos poquitos adornos aquí en la chimenea. Aquí vamos a poner una barra. Y así se ve la sala. Me hace falta otra almohada que seguramente las niñas la tienen en alguna de las recámaras. Pusimos esta alfombra que tenía aquí en esta casa. Pero yo tengo la idea de poner aquí un comedor, fíjense. Y quitar el comedor de ahí. No sé si lo vamos a poder hacer más adelante, pero quiero poner aquí un comedor grande. Pienso que se vería muy bonito. Y bueno, mientras haya niños, creo que voy a tener así este espacio como con muchos juguetes y cosas demás. Este es el panorama que nos espera para limpiar el día de hoy. Anoche lo iba a hacer, pero mi esposo se quería meter a bañar para no bañarse temprano. Y me fui a acostar con él y al final no se bañó. Y se me mete a bañar. ¡Suscríbete! 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 Este es el café que nos quedó en la cafetera y lo pongo ahí porque me gusta ponérselo en las plantas. Estoy tomando tantita agua de coco en ayunas. Y como les digo, o sea, hoy es un, como les digo, no siempre se logra el objetivo, pero en la manera de lo posible lo intentamos. Chabelita está dormida. Este es el panorama de esta recámara. Lo primero es tender esa cámara. ¡Ay, Dios! ¡Me voy saliendo de bañar, chicas! ¡Mami, quiere peinarla como mamá! Sí, ahorita. Yo te voy a peinar como mamá. ¡Ay, chicas! Tengo un desmudejo. En esta recámara. Pues no es recámara, en mi clóset. ¡Hija, stop, please! ¡Sí, sí! Pues, ¿vieron que hice un ratito de ejercicio? Estoy haciendo 20 minutos de ejercicio a media hora máximo. Un lindo boca. Y, este, cuando me dejan hacer más ejercicio estas niñas, hago más. Pero el güerito ya se puso bien enfadocito, entonces, ya, este, paré y me estuve ahí con él un ratito en lo que despertaba mi mamá. Un lindo boca. Porque casi siempre cuando despierta mi mamá ya me hace el paro de cuidarme. Un ratito. Un lindo boca. Fija, ahorita. Ahorita te voy a bañar para que te pintes. ¿Ok? ¡Ay! Me estoy poniendo los calcetines. Nada más que ustedes no alcanzan a ver. ¿Quién me va a bañar? ¿Manda? Pues, córrele, mamacita. ¡Córrele, mamacita, al baño! Espérate, deja que entre tu hermana al baño. Estos días, este, le estuve enseñando a la güera. Estuvimos enseñando a la güera a que fuera al baño solita. Y realmente, fíjense que con ella el proceso ha sido mucho más sencillo. Todo el mundo me decía que iba a ser más fácil con ella. Pero a ella le quitamos el pañal antier. Y a partir de ahí, ya no se ha hecho del baño ni, ni del baño. ¡Manda! Y a partir de ahí, ya no se ha hecho del baño solita. De veras que es bien difícil cuando tienen niños chiquitos. El bebé estaba dormido y mandé a Chabelita para que checara si seguía dormido porque estaba en la cama. Mi mamá se metió a bañar y escuché que estaban platicando con él y dije, no, ya valió. Me lo despertaron. Así que bueno, por lo menos me alcancé a cepillar el cabello. No sé si a ustedes les pasa, chicas. Díganme. No sé si a ustedes les pasa, chicas, pero... O les pasó. Cuando tienen niños así chiquitos, todo lo hacen por pausas. Todo lo hacen por pausas. Hacen una cosa y tienen que parar. Hacen una cosa y tienen que parar. Sobre todo si quieres darle prioridad al bebé. ¡Ay! ¡Me vomitó! ¡Me manchó la cruza! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, hijo de su madre! No me da asco, suelo. Ya da igual. Oye, limpiarme la boca. ¡Ay, no! Váyase para allá, por favor. Déjenme voy un ratito allá con el bebé. Lo que sale mi mamá, porque si no, olviden. ¡Otra vez, mami! Sigue a ser mamito otra vez, hija. ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no choquen, no choquen! ¡No, no choquen, no choquen! Sí, no, no choquen. ¡Tené hermanas, será divertido, va! ¡Buero! ¡Buero! ¿Qué te hacen? ¡Ey, ey, ey, para acá! Oigan, ya son las 3.56 y andamos en friega aquí en la limpiada de la cocina Este, fíjense que quería enseñarles, quería enseñarles que compré esta pasta en el Walmart Costó un poquito más cara que las pastas regulares como, no me acuerdo cuánto costó Eso es como 3 dólares o 4, no sé, la verdad, no me acuerdo Pero es una pasta hecha con coliflor, lentejas y habas, creo No, déjame ver, déjame ver, ¿de qué está hecha? Está hecha de vegetales, es lentejas, lentejas, coliflor y creo que es, ¿cómo se llaman? Garbanzos Y garbanzos Y quería enseñarles, les voy a hacer una sopa de coritos Pero estoy tratando, a las mías les gustan mucho las sopas de pasta Y estoy tratando de buscar una pasta que sea de vegetales o de otra cosa Porque es mucha harina, pues, que estén comiendo para, como les gusta tanto Busqué esta opción y encontré esta pasta de, de coliflor, hecha de coliflor No crean que es pasta de, así de, de harina con, con, polvito de coliflor No, no, están hechas de coliflor, de lentejas y de garbanzos Entonces, hay que ver qué tal sale Si sabe bueno, pues voy a cambiar mis pastas por estas que son Que estén un poquito más nutritivas Y que estén un poquito más caras, pero que estén un poquito más nutritivas Y el aceite que le estoy poniendo es aceite de aguacate Últimamente estoy cocinando únicamente con el aceite de aguacate Lo compré también en, así miren, en Sprite Y este, pues, para tratar de que coman Ay, qué joder, ese lo peor Coman mejor Huele bien, eh Huele bien, vamos a ver qué tal Ojalá que sepa bien, ¿verdad? Mande, hija No, cuál, ven, dame chancecita Porque si no se me quema la sopita Aquí estoy haciendo tu sopita de pasta ¿Quieres sopita, hija? ¿De pasta? ¿Nina? Ya está muy dañada la señora Sí Ya le hallé bien la onda a mi estufa Como que no le hallábamos bien Y también con mi mamá Ya le agarramos la onda Es que hay quemadores que son para hervir Hay quemadores que son para Como nada más para derretir Hay otros quemadores que son nada más para mantener la temperatura Pero este está muy fuerte Esto es para hervir Y miren Me enfriega Fíjense que ya con esto ya nada más le vacío El tomate Y eso demás Son los colores Todos en esta familia ¿A qué le vamos? A la América ¡Chivas! ¡América! 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 ¡Chivas! ¡Chivas! ¡América! ¡Chivas! ¡América! ¡Conocedoras! Todos somos chivas ¿Edaifa? ¡América! ¡América! ¡América!